Nosotros, sueltos, ¿cuándo va a pasar? Ni Rusia, ni Oxford, tengo la nacional Yo no soy Rusia, ni Oxford, mi amor, pero igual te quiero vacunar Y que abajen, y cuando quieran más que me manden mensaje Pa' que la pruebes y le cuentes que la traje A tus amigas que le encanta irse de viaje Y viste, dale, vení, próbame Tengo la receta que no sabes Hagámoslo que los cuerpos les cague Entre las puertas, las manijas y las chaves Dicen que hay que hacerla, que van a traerla, que no son baratas Y yo a Bonnie te cobro, te lo hago de onda, te lo hago por nada Más caro no poder tenerte aquel cuatro patatas Que hacerte puré de papá, papá, no Me fui, y ahora tengo que volver a darle fuego Si me conocen por haber creado el juego La historia que yo cuento es pura del tablero Sé que intentaron inyectar y no pudieron Y eso lo sabe a quién le duele, a quién le di Yo creo que es poco lo que de mí te dijeron Yo tengo algo más de mí para decir Que no te vacunen por mí Que no te vacunen por mí Monocombres con lo que te vendieron Tengo la que no van a conseguir Que no te vacunen por mí Que no te vacunen por mí Turno nuevo para enero o febrero Yo no quiero que esperes hasta abril Y mucho menos que te agarre el COVID Yo quiero pincharte antes que se gira Esa es tu oportunidad de vivir Con esta droga que no es pa' dormir Ni tiene efecto secundario retorcido Ni los rusos ni los gringos te la van a conseguir Así que beba, olvídate de los cientos más Y de las otras píldoras que vos querías pedir Ya, ya, ya Llámalo al 0800 albisa Wally's importada Niña disponible pa' que te inmunices Y quedes intacta Que no te hagas reña pa' de una gripe para Tata Y te hagas tirar la patata No, no Que no te vacunen por mí Vení a casa que te lo hago for free Un pinchazo y ya podés salir O si a otro país te quiere decir Vos sabés que te la van a pedir Genro Yo no soy Rusia ni Oxford mi amor Pero igual te quiero vacunar No, no JOIN Chame Coch살 Cochum Chame 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 Chame